que va a estar trabajando los dos pilares del G20 y G7. Sí, muy buenas tardes. Gracias al colegio por permitirme participar el día de hoy en este evento de actualización tributaria y sobre todo por tener un poco la oportunidad de conversar sobre esta nueva tendencia de medidas tributarias que se están tratando de adoptar y programar de forma coordinada multilateralmente entre un cúmulo de países aglutinados principalmente o inicialmente en el G7, posteriormente en el G20, que son básicamente las economías más poderosas de forma global, representan casi el 80% del producto económico mundial y que posteriormente se reflejan en los acuerdos adoptados en el foro global que ya viene constituido por 137 países. Así que sin más, pasamos a ver un poco la agenda, a repasar la agenda del día de hoy. Vamos a revisar el contexto y reseña histórica sobre este proyecto de los pilares 1 y 2 sobre tributación internacional, el contexto de la OSD, una reseña histórica, análisis del pilar 1, el análisis del pilar 2 y unos comentarios finales de cierre. Como sé que vamos un poco retrasados en la agenda, voy a tratar de que la exposición sea lo más concreta y sucinta posible. Bien, este proyecto nace de un consenso a nivel de la OSD, OPTE en inglés, donde básicamente se identificaron un problema, digamos, estructural, en donde se identificó que las multinacionales, se había generado un contexto económico en donde se identificaron casos de un nivel alto de ilusión fiscal y evasión fiscal, incluso por parte de algunos grupos multinacionales. se estimaron que en recaudación a nivel de la OCDE se perdían entre 100 y 240 mil millones de dólares de recaudación fiscal anualmente. También se identificó que se dio un incremento en el uso de jurisdicciones de baja o nula tributación, es decir, países en donde ciertas operaciones tributan cero, y esto involucra a Panamá, porque Panamá, para aquellas entidades que operan bajo lo que se denomina coloquialmente régimen offshore o renta de fuente extranjera, pues clasifica como una jurisdicción de baja tributación bajo esta medición de la OCDE. Y por otro lado, también de ciertas operaciones de reestructuración de activos intangibles que generan un valor económico importante para las multinacionales y que también se utilizaban como estrategias o mecanismos de planificación tributaria. A esto se le dio la etiqueta de competencia fiscal entre jurisdicciones y se llegó a diagnosticar que existía la necesidad de evitar una guerra comercial o impositiva o como se le denominó también competencia fiscal desleal o nociva. Esto también vino acompañado de un análisis en donde la tasa nominal, digamos, de impuestos corporativos dentro del grupo OCDE bajó de un 32% promedio en el año 2000 a un 23% en el año pasado, 2021, para los países miembros de la OCDE, ¿no? Y un tercer componente fue el fenómeno de lo que se denominó digitalización de la economía global. Porque bajo un contexto en donde se consumen bienes, servicios y soluciones tecnológicas de forma remota a través de dispositivos móviles, por ejemplo, el problema de cómo se redistribuía la carga fiscal entre países en base a un nexo fiscal físico-territorial se fue quedando desfasado frente a esta nueva, digamos, modalidad o oferta de servicios o soluciones digitales y se entendió que había que revisar ese nexo que fue, digamos, aprobado y discutido desde la década de 1920 cuando, digamos, el grupo de las naciones o el precedente de la ONU definió las reglas básicas de cómo operaría la tributación internacional para países de fuente y países de residencia y se dieron cuenta que esto, pues, ya no estaba funcionando para este tipo de negocios digitalizados, ¿no? Y el otro problema que se quiso atacar o abordar en este proyecto es que a nivel de la OCDE hubo un consenso en que preferían adoptarse reglas basadas en consensos globales de cómo deberían tributar bajo impuestos sobre la renta estos negocios o estos modelos empresariales en lugar de una solución no coordinada en donde cada país adoptaba medidas unilaterales para poder grabar estas operaciones y que tomaron forma más que todo en lo que se denominó Digital Service Stacks, que no es más que un impuesto específico a estas operaciones digitales, ¿no? Y que como tal adoptaba la forma de una especie de impuesto indirecto, ¿no? Que fue ampliamente rechazado a nivel de esta discusión en el proyecto OVDE. Hay que, de paso, en Panamá, pues, una de las propuestas y de proyectos de leyes que se presentaron en su momento era básicamente adoptar una modalidad de impuesto digital de los que mencionamos, ¿no? Dentro de la reseña histórica, entonces, del año 2013 al 2015 se propone un paquete de 15 planes de acción para adoptar medidas contra estas, digamos, estrategias para reducir las cargas fiscales en las multinacionales que se denomina coloquialmente también BEPS 1.0 o la primera versión con este objetivo que conversamos de luchar contra la erosión de la base grabable y el traslado de beneficios a países de baja tributación y también con una herramienta de trabajo que se denominó instrumento multilateral o MLI que lo que buscaba era implementar medidas antiabuso en los tratados de doble tributación y fortalecer el mecanismo de resolución de disputas entre los países firmantes de estos convenios de doble tributación. Es decir, en síntesis, no se quería que los convenios de doble tributación se utilizaran para facilitar o habilitar estas estrategias de elusión fiscal. Ese era el objetivo principal. Y adicionalmente, en el área de precios de transferencia, que es uno de los grandes enfoques de la OCDE, se proponen las acciones 8 y 10 de transparencia y sustancia en regímenes especiales, perdón, precio de transparencia de las acciones 8 y 10, el régimen de transparencia y sustancia en regímenes especiales, que es la acción 5, y en donde Panamá también ha sido sujeto de revisión en sus regímenes especiales a estos requerimientos de sustancia, y lo que se llama el Country by Country Report o CDC en la acción 13, que lo que busca es intercambio de información de toda la plataforma de países en donde operan las distintas subsidiarias o sucursales o establecimientos permanentes de los grupos multinacionales. Y aparte, en la acción 1 se empezó a abordar todo este tema de la economía digital y de las plataformas digitales que mencionaba inicialmente. Bien, en el año 2019 al 2021, se presenta una nueva propuesta que aborda problemas que no fueron solucionados realmente en ese paquete BEPS 1.0. Se propone un proyecto para lo que es la economía digital, atacando específicamente a las entidades tecnológicas versus otra solución distinta que era más, digamos, general, que se refería más bien como a la digitalización de la economía. Es decir, como todos los grupos multinacionales, en una u otra medida están adoptando soluciones tecnológicas para la ejecución o el desarrollo de sus negocios. Esta propuesta tomó como modelo tanto las reglas de GILTI como la regla BIT de Estados Unidos, con lo cual creo que es importante destacar que Norteamérica ya tiene alguna normativa que ataca estos problemas y básicamente el GILTI es un, vamos a llamarle un antecedente de este impuesto mínimo global que ahora se está, pues, empujando fuertemente a nivel de la OCDE y del G20, ¿no? Existen diferencias importantes entre las propuestas de Europa, por ejemplo, contra la propuesta de Estados Unidos en este periodo del 2019 al 2021 y esas diferencias venían por camino de cuál era la tasa que se debía sugerir, cuál era el alcance, es decir, qué grupos o qué actividades de negocios debían verse afectadas, etcétera. El pilar 1, como se le denominó, buscaba determinar, bueno, cómo grabo a las empresas digitalizadas que no tienen presencia física en determinados países, ¿no? Un ejemplo que me gusta utilizar es Spotify, que muchos ya tenemos en nuestros dispositivos portátiles y en donde bajamos automáticamente contenido musical y videos con una afiliación a nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Cómo tributarían esas empresas por las ventas que realizan en cada jurisdicción de mercado, incluyendo, por ejemplo, Panamá. Por otro lado, tenemos también el pilar 2, que creo que es lo que más ha sonado en este año pasado, 2021, que no es más que el denominado impuesto mínimo global, que en inglés le llaman Globie, Global Anti-Base Erosion Proposal, y lo que busca este, digamos, esta segunda pilar es crear un nivel de tributación mínimo al que debería pagar las utilidades o las ganancias de todos los grupos multinacionales, independiente de cuál es su lugar de residencia de la casa matriz o independiente de en qué países operan sus subsidiarias, ¿no? Y eso es el, digamos, lo que busca es detener esa caída que vimos en el slide anterior de las tasas nominales de impuestos corporativos que vinieron bajando del treinta y tanto por ciento al veintitrés por ciento a nivel de la OPE. Ya en el año 2021, los países del G7 presentan al marco inclusivo dentro del Foro Global de Países esta propuesta donde de ciento cuarenta y un países que forman parte del foro, ciento treinta y siete se comprometen a adoptar esta solución o este modelo propuesto o generado, gestado bajo la Secretaría General de la OPE, ¿no? Panamá es uno de esos países, por eso es que es relevante que estemos discutiendo y conociendo de este marco, digamos, regulatorio propuesto para efectos de un impuesto mínimo global y cómo eso podría afectar a Panamá. Y para el año 2022 tienen un proyecto muy ambicioso que inicia con la generación de un modelo, digamos, de reglas propuestas por la OCDE, la OCDE se maneja mucho con modelos, ¿no? Modelos de convenio, guías para precios de transferencia, estándares y comentarios a esos modelos, así que básicamente adoptaron esa práctica histórica que data ya más de un siglo o casi un siglo y decidieron que iban a diseñar un proyecto, digamos, de ley, de legislación propiamente tal que debían los países tomar como marco de referencia al momento de adoptar estas soluciones en su legislación interna. El plan es sumamente ambicioso y lo que se espera es que para el año que viene, el 2023, este proyecto BEPS 2.0 ya sea efectivo y se esté aplicando en cada país firmante o o cada uno de los países que aceptó participar en esta iniciativa. Vamos a analizar en síntesis de qué trata o qué se cubre con el Pilar 1. Bien, ¿cuáles son las empresas alcanzadas? Básicamente son las empresas multinacionales, es decir, generalmente no están enfocadas como una solución para empresas que operen en una sola jurisdicción, estamos hablando de empresas que operen en varios países o jurisdicciones y que además tengan un tamaño realmente impresionante, ellos están hablando de que empresas que en el grupo multinacional manejen un volumen de facturación de más de 20 mil millones de dólares en euros. Así que es muy poco probable que tengas grupos multilatinos afectados, habrán muy pocos afectados por estas medidas, ¿no? Adicionalmente, estos grupos tienen que tener una rentabilidad superior a un 10%, aquellos que tengan rentabilidades inferiores no quedarían sujetos a las reglas del Pilar 1 y originalmente se pensó que esto debía afectar solo a empresas tecnológicas, Facebook, Google, etc. Luego, se redefinió ese objetivo y se concluyó que debía aplicar a todas las industrias siempre cumpliendo los parámetros mencionados anteriormente. Entonces, la otra parte clave del Pilar 1 es, bueno, ¿cuál va a ser el nexo fiscal? Es decir, ¿cuál va a ser la conexión entre el ingreso y el derecho de un país a establecer un impuesto sobre esos ingresos? Y habría que definir también cómo la jurisdicción de mercado, es decir, el país donde están los clientes que consumen estos productos y bienes digitales, podría ejercer su derecho y cuándo y en qué circunstancias, ¿no? Y se definió el concepto de jurisdicción de mercado como básicamente las jurisdicciones donde estos bienes y servicios se utilizan o se consumen. Se va entonces a otro parámetro que es, bueno, ¿cuál es el monto de las operaciones o cuál es el monto del impuesto sobre estas operaciones que iría a terminar en cada país, ¿no? Y se dijo, bueno, para los países de mercado, para los países del mercado, entre el 20 y el 30% de la ganancia superior a ese 10% de rentabilidad básica, entre un 20 y un 30% de esa ganancia excedente es la que se iría a distribuir entre las jurisdicciones de mercado y se asignará por criterio de ingreso, ¿no? Ese es el que se denomina importe A. En el importe B se definió que se iba a asignar una rentabilidad de libre competencia, esto no es más que bajo reglas de precio de transferencia, para actividades rutinarias de marketing y distribución en esa jurisdicción de mercado o país en donde se consumen los bienes o servicios. Entonces, esos son, digamos, los parámetros base de qué porcentaje de esas ganancias se redistribuían, redistribuirían a los países de mercado o consumo. ¿Por qué esto es importante para Panamá? Porque este, cualquier, digamos, derecho de recaudación o de cobro de impuestos por la República de Panamá, cualquier tipo de recaudación en ese sentido vendría de ese pool, de esa ganancia entre 20 y 30% de esa ganancia superior o excedente al 10% de la rentabilidad básica que tendrían estas multinacionales que facturan más de 20 mil millones de euros anualmente. Esto básicamente es clave porque hoy por hoy no hay un consenso sobre cuál es la forma como países de fuente, llamémosle así, o de mercado grabarían estas operaciones ante una ausencia de presencia física total por parte de estos grupos multinacionales que efectivamente están haciendo entregas de bienes y servicios digitales vía, sabes, consumos en Netflix, en, 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 en Spotify y en cualquier otra plataforma. El objetivo que se persigue con esta, con esta, este pilar uno es precisamente asignar estos derechos impositivos a las jurisdicciones de mercado sin importar que haya o no presencia física, pero sí que exista presencia económica y la presencia económica se define como un volumen de compras, de consumidores comprando estos bienes, ¿no? Para efectos de países de mercado o de fuente como puede ser Panamá y de hecho esto es curioso porque incluso Europa en todo este contexto de este proyecto se percibe a sí misma y a sus países como un país de consumo o de mercado se dice que estos países de consumo o de mercado pueden ejercer ese derecho a agravar cuando la multinacional obtenga más de un millón de euros en ingresos en esa jurisdicción o país, ¿no? Esto quiere decir países con ingresos altos o medios un país como Panamá estaría calificando como un país de ingresos medios entonces cuando en Panamá una plataforma genere ventas de más de un millón de euros entonces estas reglas de reasignación de ingresos aplicarían y Panamá terminaría recaudando impuestos sobre la renta sobre estas actividades o estas ventas sobre estos servicios o bienes digitales en jurisdicciones pequeñas se establece digamos un un límite más bajo y se dice que cuando cualquiera de estas plataformas exceda ventas de 250 mil euros entonces esa jurisdicción tendrá derecho a ejercer su cobro de impuestos sobre estas actividades bajo este mecanismo de reasignación o de redistribución de impuestos ¿no? Aquí se puede ver por ejemplo para la determinación del monto del pilar A o perdón para el pilar 1 el monto A se dice bueno se cumplen con todos los requerimientos que revisamos anteriormente ventas de más de 20 mil millones de euros anuales una rentabilidad de más del 10% una distribución de entre el 20 y el 30% de eso que se llama rentabilidad residual que no es más que la excedente al 10% y la alocación por nivel de ventas en el caso en este caso ejemplo que presento la casa matriz está ubicada en un país A en este caso podría ser digamos Estados Unidos que tiene un nivel de impuesto de renta de 25% digamos tiene un distribuidor en el país B que tiene un impuesto de renta de 25% tiene una entidad que cumple su función de management en un país C que tiene una tasa de impuesto de renta de 15% y en un país G tiene otra entidad distinta que es la propietaria de los intangibles digamos licencias patentes otros derechos de propiedad intelectual know-how etcétera y en ese país en donde están estacionados los intangibles tienen una tasa de impuesto de renta del 10% luego tenemos jurisdicciones de mercado distintas a lo que a lo que mencionamos anteriormente en donde no existe presencia física alguna y en donde hoy por hoy se está tributando el 0% en esas ventas porque en esos lugares solamente lo que existen son clientes o consumidores que bajan el contenido digital aquí podemos incluir actividades como en la jurisdicción de mercado se dan actividades como ventas online publicidad en línea servicios de streaming servicios remotos etcétera y posteriormente en lo que es el nivel en estas jurisdicciones que hoy por hoy tenían un 0% de recaudación aquí es donde se va a redistribuir entre ese 20 y 30% de la rentabilidad residual que está quedando en la casa matriz o país multinacional ¿no? país de base o residencia de la multinacional y hay un nivel de alocación o un nivel de tributación de alocación por nivel de ventas en estos países de mercado en donde para lograr este objetivo lo primero que se hace es que se elimina el requerimiento de presencia física para determinar que existe un establecimiento permanente como como detonante de la tributación en la fuente es decir el tema de tener una un lugar fijo de negocios una oficina etcétera se elimina para estos efectos y se establece un nuevo criterio para determinar el principio de libre competencia bajo reglas nuevas donde lo que se aplica es un nuevo mecanismo de asignación de renta grabable vía una fórmula o formula reapportionment así le llaman los anglosajones y bajo este principio de esta fórmula algebraica se determina como le toca a todos estos países de jurisdicciones de mercado un pedazo de esa bolsa de entre el 20 y el 30 por ciento de la rentabilidad residual hubo múltiples discusiones sobre si esa bolsa entre el 20 y el 30 por ciento era el mundo correcto si debía ser un porcentaje mayor o menor pero efectivamente estos fueron los criterios que se definieron al final cuando se presenta la propuesta para aprobación bien este es el monto A para el monto B lo que se busca es estandarizar la remuneración de los distribuidores dentro de los grupos multinacionales que realizan actividades rutinarias de comercialización y distribución aquí si estamos hablando de grupos multinacionales que ya tienen un nivel de presencia física en los distintos países de mercado y cómo se remunera las actividades que realizan esas related parties o partes relacionadas en cada uno de los países de mercado en donde generalmente ellas cumplían con una función de comercialización y distribución se aplica lo que hasta ahora se ha estado manejando del principio de libre competencia identificando funciones activos y riesgos pero se busca simplificar la remuneración de las entidades distribuidoras y esta regla si se aplicaría a todas las entidades del grupo independientemente de su nivel de ingresos todavía están pendientes definir algunos detalles como si se va a establecer un rango de valores o se va a mantener digamos un porcentaje único como retribución para estas funciones ¿no? Bien el pilar uno aborda varias problemáticas como hemos ido adelantando una de esas problemáticas tiene que ver con cómo grabar a firmas multinacionales altamente digitalizadas que no tienen filiales ni registros fiscales en la jurisdicción en donde se están vendiendo y se están consumiendo sus productos o bienes digitales un buen ejemplo son las ganancias por publicidad que producen las firmas en redes sociales u otras plataformas ¿no? como hemos discutido no obstante lo anterior estas reglas van a aplicar a todas las empresas y no va a discriminar exclusivamente por actividad digamos que va a afectar a todo tipo de multinacionales que cumplan con estos requisitos que hemos discutido es importante destacar que pese a esta realidad generalmente todas estas grandes grupos multinacionales que operan en economía digital como Google Amazon etcétera se van a ver afectados por el alto nivel de rentabilidad que tienen estos negocios se elimina el requisito de presencia física se incorpora el término de presencia económica y digital significativa y de esta manera se permite a las jurisdicciones de mercado o de fuente tributar sin que haya un establecimiento físico en la jurisdicción esto es irónicamente para mí es como un regresar al pasado porque aquí lo que se está buscando es determinar nuevos criterios para que un país de la fuente pueda agravar ciertos tipos de actividades y donde se había establecido una limitante a ese derecho diciendo no para que un país de fuente pueda ejercer ese derecho hay que tener ciertas presencias físicas indispensables si no no se puede ejercer ese derecho pero bueno la problemática y la realidad del mundo digitalizado lo que ha generado es básicamente una revisión de los principios y decir bajo estos parámetros se va a autorizar que se ejerza un derecho de fuente diferente no basado en presencia física así que es un poco regresar al pasado pero creo que es algo que por mucho tiempo estuvo en discusión y también lo que esto permite es la gravabilidad de una empresa que opera extraterritorialmente con lo cual el usuario consumidor local se transforma realmente en una especie de fuente de renta como acabamos de mencionar sin embargo la diferencia es que este proyecto no se hace digamos de manera unilateral por cada país o jurisdicción sino que busca unificar reglas de tributación internacional evitando medidas unilaterales y utilizando pues la vemos todo el aparato y los procedimientos que por décadas la OCDE ha utilizado para promover digamos distintas propuestas a nivel tributario y que se adopten de manera más o menos uniforme en múltiples jurisdicciones por lo menos las que forman parte del grupo ¿no? ¿Qué desafíos y consideraciones podemos identificar? Que si bien se espera que se dé una reasignación total cuando hablamos de esa bolsa de entre 20 y 30% del excedente de esa rentabilidad se espera que esa bolsa completa total entre todos los países que forman parte de este proyecto genere una bolsa de entre 100 y 125 mil millones de dólares en ganancias si bien esas ganancias o la mayoría de esas ganancias hoy por hoy no estaban sujetas a ninguna redistribución a jurisdicciones de fuente lo cierto es que los jugadores que se verán más grandemente favorecidos son aquellas jurisdicciones que tengan mayor número de usuarios o consumidores y también no solo que tengan mayor número de usuarios o consumidores sino que estos consumidores tengan el poder adquisitivo necesario para consumir estos productos esto deja un poco más atrás a los países en desarrollo que por un lado pueden no tener ese número digamos crítico o esa masa crítica de consumidores o que por otro lado algunos puedan tener esa masa crítica pero tal vez no con la capacidad de poder adquisitivo que pueden tener otros países países de mercado que bien pueden ser España Italia Francia etcétera porque visto desde este contexto muchos de esos países pueden terminar siendo países de mercado consumiendo productos de multinacionales americanas norteamericanas y el otro aspecto que es un desafío es que alcanza a un pequeño pequeño grupo de multinacionales porque como vimos al inicio estamos hablando de multinacionales que facturan más de 20 mil millones de euros anuales y que además tienen una rentabilidad superior al 10% ¿no? y dentro de ese contexto entonces se redistribuye una bolsa que está entre el 20 y el 30% de esa ganancia residual la OCDE ha estimado que este grupo de multinacionales hoy por hoy serían más o menos 100 multinacionales ¿no? esto es un desafío pero también creo que del otro lado es una consideración práctica que hizo este grupo de la OCDE porque al final el control de todo este nuevo mecanismo de reasignación de recaudación fiscal se concentra en 100 contribuyentes y es que lo veo casi como un plan piloto ¿no? posteriormente luego de los primeros años de operación del sistema se identificará qué modificaciones o si se amplía la base etcétera pero están buscando como trabajar con un tamaño que puedan manejar de contribuyentes ¿no? también no hay tanta información disponible sobre la implementación específica de este pilar no todavía pero definitivamente se va a requerir una modificación del concepto de establecimiento permanente que está en el 762M del código fiscal a mi criterio porque si se pretende utilizar el criterio digamos de renta de fuente panameña general que está en el 694 un poco difícil porque tenemos décadas con ese modelo y nunca se ha recaudado de esta forma por tener clientes en Panamá no ha sido ese el trigger por ejemplo para la venta de bienes materiales ¿no? cuando se habla de compra de bienes corporales o tangibles de lo que hablamos es de importaciones ¿no? no de una especie de tributación en la fuente vía retenciones y el modelo de la economía digital particularmente tiene un problema más serio y es que como los clientes somos generalmente los consumidores finales crear un mecanismo de retención por cada consumidor final es altamente complicado y atomiza mucho el número de digamos agentes de retención que tendría que tratar de fiscalizar o administrar un país ¿no? así que me parece que esta ha sido la solución o el compromiso porque al final aquí hubo una discusión recuerdo bien que China India Brasil tenían sus propias posiciones distintas tal y este fue el consenso finalmente acordado en donde pues se tuvo el input de estos países también ¿no? a diferencia de los países europeos y de Estados Unidos evidentemente que es probablemente de esos 100 grupos de contribuyentes tengamos 90 empresas norteamericanas o algo así o sea que en realidad hay un target bastante grande de empresas multinacionales norteamericanas que quedan sujetas a estas reglas también algo que para los que estudiamos este tema de la tributación internacional es muy importante es que finalmente se adopta como un criterio aceptado internacionalmente una asignación de renta agravable por vía de una fórmula en contraposición con el tradicional principio de libre competencia bajo precio de transferencia y esto es una gran diferencia esto va a marcar una gran diferencia en la tributación en los próximos 10 años lo otro importante es que este acuerdo exige renunciar a lo que es cualquier modalidad de impuesto a los servicios digitales con lo cual se abandona esta especie de competencia por cada país creando su propio impuesto digital con sus propios parámetros y sus propias tasas etc el compromiso incluye la eliminación o suspender el cobro de estos impuestos una vez ya arranque la implementación de este proyecto del Pilar 1 y por otro lado el otro concepto novedoso que trae esta propuesta es la adopción de un arbitraje tributario vinculante y obligatorio como mecanismo para resolver controversias y prevenir casos de doble tributación fiscal entre países firmantes la otra diferencia que para mi es clave es que el pago del monto A que se determina por vía de la fórmula algebraica se va a determinar sobre base de estados financieros consolidados esto quiere decir base o IFRS NIF para la mayoría de los países y base gap sobre todo más relevantes de estados unidos y no propiamente de los formularios de renta que tenga cada país así que esto es un cambio importante porque esa bolsa entre ese 20 y 30% viene determinada sobre esa ganancia que refleja el estado financiero consolidado de la multinacional bien con eso concluimos el análisis del pilar 1 y pasamos al análisis del pilar 2 donde básicamente vamos a recorrer el objetivo y alcance inicialmente esto ya perdonen que he estado un poco enfermo el pilar 2 es un proyecto totalmente distinto a este que acabamos de recorrer del pilar 1 y básicamente lo que se busca es otro objetivo distinto se busca aplicar una tasa mínima impositiva de impuestos sobre la renta que sea de aplicación global es decir que la mayor parte de países posible queden comprometidos a adoptar esta solución Panamá en la reunión del foro global que se realizó a finales del año 2021 fue uno de los países que votó por aprobar digamos la adopción de estas nuevas reglas de creación de esta tasa mínima impositiva no creo que fue tanto voluntariamente pero fue producto básicamente del consenso que se dio a nivel global de que esta iba a ser la ruta que se iba a seguir para evitar esa carrera hacia abajo o esa competencia fiscal que se identificó como negativa y esto está un poco amarrado también a todo este concepto que han escuchado seguramente de listas negras y listas grises y los problemas y dificultades que Panamá ha tenido para tratar de salir de esas listas con lo cual una negativa recalcitrante a adoptar un proyecto que se aprobó entre de 100 por 137 países del foro tampoco parecía ser una ruta viable hay que trabajar con las realidades que existen bien el objetivo de esta pilar número 2 es evitar y contrarrestar la competencia fiscal y la reducción estructural de la tasa de impuesto corporativa que conversamos al inicio y también desincentivar el uso de jurisdicciones de baja o de nula tributación decimos desincentivar porque efectivamente todavía existirán algunas exclusiones o actividades que quedarán fuera de estas reglas pero se cubre un número amplio de situaciones y de actividades de multinacionales que sí quedan sujetas a estas reglas en este caso una diferencia y muy importante es que aunque también aplica a grupos multinacionales solo aplica a grupos multinacionales con revenue igual o mayor a 750 millones de euros si se dan cuenta el tamaño de los grupos multinacionales que quedan sujetos a este pilar 2 es mucho mayor a aquel grupo que estuvo cubierto bajo el pilar 1 y lo y lo otro es que para para evitar digamos fluctuaciones abruptas en el volumen de revenue y todo esto se dice que se trata de grupos que han llegado a este target de 750 millones de euros en por lo menos dos de los últimos cuatro periodos fiscales anteriores es decir que no es necesario que hayas llegado a ese nivel en los cuatro periodos en conjunto sino solamente en dos de esos últimos cuatro periodos fiscales y la tasa acordada que fue un gran debate que también se dio finalmente quedó en un 15% calculado sobre la base de estados financieros en esto si se asemeja al pilar 1 porque la base sobre la cual se aplicaría este impuesto mínimo no es la base que aparece en una línea en un formulario de renta sino es el criterio contable la ganancia de acuerdo al criterio contable y sobre esa ganancia a nivel de esa casa matriz de la multinacional será que se aplicaría ese 15% bien esta tasa mínima acordada el 15% se va a establecer como en tres tres grandes bloques un primer bloque tiene que ver con normas domésticas que tiene que aprobar cada país que decidió suscribir este acuerdo o sumarse a este acuerdo y se denomina una norma de inclusión es decir una norma en donde tú dices todo este ingreso que no tributó en el país de la fuente a la tasa mínima a nivel de la casa matriz tengo derecho a incluirlo en la base grabable de acuerdo a mis ganancias contables y lo grabo en el país de sede de la casa matriz a la tasa mínima del 15% o a la tasa puede ser una tasa superior lo que lo que sucedería es que si el país de la fuente si aplica esa tasa mínima del 15% entonces el país de la residencia de la casa matriz no incluiría este ingreso en esta norma de inclusión y no lo sujetaría a su propio impuesto de renta porque ya pagó a ese mínimo de 15% en el país de la fuente hay otra normativa doméstica que es la que se denomina norma de pago subestimado en donde básicamente si se determina que es la casa matriz de ese grupo multinacional la que no aplica esa tasa mínima de 15% entonces el país de la fuente desde donde salen pagos que reducen la base grabable en el país de la fuente como pueden ser intereses regalías servicios etcétera tiene derecho a establecer un withholding tax para llevar ese nivel de tributación más acorde a esa tasa mínima del 15% y finalmente otra disposición que si va a nivel de tratado y que lo que dice es que cuando un tratado impide que un país de la fuente cobre un impuesto porque le corresponde al país de residencia si se determina que en el país de residencia no existe esta tasa mínima acordada entonces se aplica el switch over rule que básicamente es decir yo dejo de aplicar el tratado por estas razones y aplico withholding tax hasta un límite establecido bien acá un poco el gráfico de lo que acabamos de mencionar pero siempre aplicaría esta normativa doméstica uno que es la norma de inclusión si la tasa efectiva en el extranjero digamos que Panamá fuera un país de la fuente si en Panamá opera una subsidiaria que no llega a ese mínimo entonces el país de residencia de esa subsidiaria tiene derecho a incluir ese ingreso en su base grabable y aplicar el impuesto correspondiente y bueno con respecto a cuando se hacen pagos a países de residencia en donde no exista o no se cumpla con esta tasa mínima de tributación entonces el país de la fuente puede optar por dos soluciones una es denegar totalmente la desviabilidad de ese pago y la otra es aplicando una retención en la fuente que eso sí lo había mencionado anteriormente estas dos normativas tienen que ser adoptadas a nivel doméstico por cada país participante de esta iniciativa y la OCDE está preparando o ha preparado pues unos proyectos modelos de cómo deben adoptarse estas normas ¿no? esto afectaría indudablemente la posición de Panamá y tendríamos entonces que proponer revisar con el MEF y la asamblea la propuesta de adopción de toda esta normativa doméstica que repito pues Panamá se comprometió a adoptar ya a finales del año 2021 en el foro global a nivel de tratados entonces tenemos dos disposiciones una es el switchover rule que ya mencioné y la otra es el subject to tax rule ¿no? el switchover rule le permite a la casa matriz realmente a tributar sobre los beneficios en establecimientos permanentes se les trata como subsidiarias y en el subject to tax rule se deniega el beneficio de un tratado si el ingreso específico no estuviera sujeto a una tasa mínima permitida que sea propuesto y definido en un 9% y permite que el estado de la fuente grave el remanente de aquello que no se grabó suficientemente en el extranjero es decir no estaría aplicando el tratado sino mi legislación doméstica a través de un withholding tax que me permita agravar ese ingreso bueno acá tenemos un ejemplo de una aplicación de la norma de pago subestimado y el subject to tax rule porque tenemos un pago de regalías desde el país B que puede ser Panamá en donde opera una subsidiaria y de otra forma digamos sin convenio aplicaría un withholding tax o retención de remesas al exterior por el 20% en ese pago remesado a casa matriz que sería un país A y en el tratado ya firmado por Panamá con ese país A se establece por ejemplo que esa regalía tributa exclusivamente en el país A que es el de la casa matriz de acuerdo al artículo 12 del modelo OCDE pero en ese país lo que existe es una tasa impositiva de 0% entonces al no cumplir con el cobro de un impuesto mínimo del 15% como se ha pactado en este acuerdo del foro global y el G20 entonces se permite al país de la fuente en este ejemplo sería Panamá aplicar un withholding tax que vaya hasta un 9% para asegurar que esos ingresos cumplen con un nivel mínimo de recaudación entonces nos preguntamos de repente bueno ¿por qué un 9% si el impuesto mínimo es del 15%? Hay que entender también que el impuesto mínimo del 15% es sobre utilidad o ganancia neta y como todos sabemos los withholding tax o remesas al exterior aplican sobre pagos brutos entonces se está hablando de una tasa reducida pero se estaba discutiendo un 7,5% un 9% finalmente parece que se va a decantar por un 9% bajo esta regla que tiene que ser introducida a nivel internacional por vía de un instrumento similar al instrumento multilateral se va a permitir que los países dejen de aplicar ciertas disposiciones de los convenios cuando se pueda determinar que el país que va a recibir ese pago no está cumpliendo o no se está ajustando al impuesto mínimo global y en el ejemplo 2 que es la norma de inclusión tenemos el país A digamos puede ser de nuevo Estados Unidos tiene en un país B una subsidiaria con unos ingresos de 100 dólares y tiene también un establecimiento permanente en ese país de fuente digamos que puede ser Panamá entonces la subsidiaria si está tributando a una tarifa del 20% con lo cual se cumpliría con el impuesto mínimo global pero el establecimiento permanente está tributando a tasa cero digamos que pueda estar operando bajo un régimen especial llamémosle no sé Panamá Pacífico Ciudad del Saber podemos ponerle la etiqueta que sea porque esté operando en un régimen que le permita pagar el cero por ciento entonces para efectos de esta norma de inclusión lo que se determina es que entre en la operación que tiene esa grupo multinacional en el país B en nuestro ejemplo es Panamá la tasa efectiva que se está pagando sobre esas operaciones es de un 10% con lo cual no se llega al mínimo del 15% requerido como impuesto mínimo global y le permite a la Casa Matiz incluir un cargo de impuesto de renta adicional de un 5% para llevar la tributación del grupo a ese nivel mínimo del 15% este pilar 2 tiene también sus propios desafíos y consideraciones inicialmente busca mitigar lo que es la competencia fiscal de reducción de tasas corporativas preferenciales que generalmente ha venido siendo utilizada por muchos países en desarrollo para atraer inversión entre estos Panamá y contrarresta también el efecto de determinados regímenes especiales aún cuando se esté cumpliendo con el plan de acción 5 que tiene que ver con transparencia y sustancia entonces tal vez se los explico un poco mejor porque aunque el pilar 2 otorga ciertas excepciones cuando realmente estas subsidiarias o establecimientos permanentes tengan sustancia eso tiene un nivel de tolerancia y se establece como un 5% de las ganancias relacionadas a bienes tangibles y planilla o sea que tomas cuáles son los bienes físicos que mantiene esa subsidiaria o ese establecimiento permanente operando en ese régimen especial le adicionas un 5% de las ganancias relacionadas a esos bienes y a esa planilla y eso es lo que puedes excluir de la aplicación de este pilar 2 no más allá de eso así que sin duda esto plantea nuevos retos de cómo los países en desarrollo van a poder lograr atraer inversión extranjera directa porque no puede ser única y exclusivamente a través de tasas cero de impuestos eso va a quedar ya en el pasado producto de la adopción de este plan otro tema es que se estima su implementación a partir del próximo año estamos ahora finalizando enero 2022 y se estima que la implementación de este pilar 2 va a ser a partir del 2023 con lo cual nos queda escasamente 11 meses para esto y también se estima entonces que la norma sobre pagos subestimados que permite aplicar esos withholding taxes sea aplicable a partir del 2024 o sea que el rango para implementar estas modificaciones realmente es corto está de 1 a 2 años generalmente estas agendas tienen unas fechas muy ambiciosas y se pueden correr un tiempo pero no va a ser un tiempo largo esto puede retrasarse unos meses un año pero no es que podamos estar hablando dentro de 5 años que paso con esto este proyecto va a estar implementado probablemente en el 2022 2023 por lo menos en su fase inicial la OCTE también tiene entre su plan emitir un modelo de instrumento multilateral para mediados del 2022 que lo que va a hacer es facilitar la implementación de la regla esta del subject to tax en los tratados tributarios y que va a ser un instrumento multilateral que modificaría los distintos digamos redes de tratados bilaterales que tengan los países incluyendo Panamá y el otro reto importante es que que se desvía un poco de lo que es tradicionalmente en materia de tributación es que la tasa efectiva se aplicará sobre los resultados de estados financieros consolidados bajo GAP o IFRS es decir sobre una rentabilidad contable y no sobre la línea de renta neta agravable de un formulario fiscal en ningún país sino en base a sus estados financieros consolidados a nivel de casa matriz y esto es un reto importante considerando que el reporte financiero y la información fiscal obedecen a distintos propósitos el 15% pues fue el mínimo acordado para estos propósitos Estados Unidos defendía un mínimo del 21% y todavía están teniendo discusiones porque ellos ya pasaron un paquete para adecuar su legislación doméstica de de guilty y de de guilty y de también la aplicable a pagos digamos hacia subsidiares que operan en paraísos fiscales pero tienen que hacerle varias adecuaciones a esa normativa para ajustarse al consenso global y esa discusión está ahora mismo trabada en el congreso norteamericano porque se están pidiendo hacer exclusiones carvots etcétera y está en ese nivel actualmente uno de los cambios que se discutía era que ellos proponían que fuese un 21% al final quedó en 15% nivel del foro global y de G20 y una pregunta interesante también es bueno que sucedería con la estabilidad jurídica para entidades que apliquen la tasa mínima del 15% pero que su subsidiaria en Panamá está sujeta al régimen de estabilidad jurídica con esto termino con mis comentarios finales yo creo que este proyecto marca como un nuevo paso una nueva etapa en lo que es todo el régimen de tributación internacional y va a haber que estar muy atentos a estos cambios porque está cambiando la forma tradicional como se manejaba la parte fiscal de los negocios el pilar uno modifica el concepto de establecimiento permanente y el requerimiento de presencia física lo que sin duda es un cambio radical se modifica también en gran parte el principio de libre competencia o todo el régimen sustentado en régimen de precio de transferencia como mecanismo para asignar los recursos tributarios entre los países por una solución en base a una fórmula algebraica que venía ya propugnada por economistas desde hace tres o cuatro décadas pero eran discusiones académicas y ahora ya lo estamos viendo como parte de una propuesta real de materia fiscal y el pilar dos tendrá un efecto sin duda en los regímenes especiales vigentes que como sabemos en Panamá tenemos un sinnúmero de regímenes fiscales vigentes y el otro tema es el conflicto del uso de la información financiera versus el uso de los formularios tributarios porque hay ciertas inconsistencias podría ser por ejemplo que la renta agravable liquidada en un formulario de rentas para una subsidiaria panameña tenga un número pero la ganancia financiera acumulada en el estado consolidado de la casa matriz tenga un número distinto por las reglas de depreciación o de amortización etcétera y otras pero el impuesto mínimo va sobre el resultado contable como ya hemos mencionado y es importante también destacar que nuestra visión es que esta tasa mínima no es que va a eliminar 100% la competencia fiscal entre las jurisdicciones porque es fácil identificar que pueden aparecer nuevas formas de competencia fiscal y de incentivos ya no digamos tasas cero sino más bien subsidios directos BAT descuentos impuestos aduaneros impuestos sobrenómina etcétera con esto termino la presentación y reitero pues mi agradecimiento tanto al colegio de contadores como a todos ustedes por su atención y por permitirme hablarles un poco de este tema gracias muchas gracias licenciado ribera tenemos algunas preguntas por aquí antes de concluir con su presentación a ver si nos puede colaborar con las mismas dice si la empresa donde laboro forma parte de una empresa transnacional debo notificar ante la DGI que pertenecemos a una multinacional francesa bueno ya ya la ya la DGI debería saber que son una multinacional francesa porque generalmente las multinacionales tienen operaciones con partes relacionadas entonces al tener este tipo de operaciones también debes tener reporte de precios de transferencia estudio de precios de transferencia y la DGI debería conocer que forma parte de un grupo multinacional con sede de matriz en Francia lo que podría comentar de esa pregunta gracias se prevé que Panamá cambie su fuente territorial a universal existe alguna algún movimiento por el momento o algo que nos quiera compartir en ese sentido y si hay alguna ley o normativa referente a este cambio en proceso bueno no no conozco de ningún proyecto de ley o normativa que busque transformar la jurisdicción fiscal de Panamá territorial a mundial eso no no lo conozco no creo tampoco que Panamá pudiera hacerlo aunque quisiera no tenemos todavía las condiciones ni los sistemas para lograr eso la economía tampoco nuestra economía no está hecha para eso lo que sí creo que puede cambiar el sistema territorial actual en dos sentidos o más bien en tres por lo menos en este momento lo anticipo de esa manera en un sentido es que pasar del sistema actual de régimen territorial genérico no sé cómo decirle como como rígido de 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 fuente territorial a un sistema mixto en donde tengas fuente territorial para operaciones de rentas activas como se le llama es decir de negocios activos y otro sistema distinto para rentas pasivas como regalías intereses dividendos y que ese sistema para esas rentas pasivas sea lo que le llaman hoy por hoy un sistema de exención de participación o participation exemption en donde uno concede una exoneración sobre esos ingresos siempre que se compruebe que tributaron en el país de donde provienen eso creo que es más que todo lo que yo podría anticipar no he visto ningún proyecto sobre eso pero si digamos en cinco o diez años puedo ver algo de eso y lo otro es los regímenes especiales porque eso va a haber que revisarlo por el impuesto mínimo global yo creo que hay que tener conciencia de los distintos digamos grupos de contribuyentes targets o objetivos de esta normativa porque como lo dije para el impuesto mínimo global el grupo multinacional debe tener una facturación mínima de 750 millones de euros anuales con lo cual pueden haber grupos multilatinos que lleguen digamos a 700 millones anuales y ellos no quedan sujetos a esas reglas pero sí vamos a tener que adoptar modificaciones para adoptar ese impuesto mínimo a las a las empresas multinacionales que de acuerdo al marco global quedaron sujetas a estas reglas muchas gracias dice realmente no sé si requiere aclaración a esta pregunta pero no la entiendo muy bien a ver qué opinas la empresa fue adquirida en diciembre de 2020 no se ha hecho precio de transferencia por favor aclarar es la consulta de la empresa que pertenece a la multinacional francesa bueno si lo que se adquirió fue una compañía una empresa ya en marcha la empresa per se es un contribuyente con un número de RUC y esa empresa habría que determinar sus obligaciones de precios de transferencia si estaban sujetas o no y si estaban sujetas diría yo que habría que hacer un acercamiento para hacer un cumplimiento si es que eso se omitió porque incluso este año que 2020 que se va a reportar ahora en el 2021 perdón el año 2020 debió reportarse el año 2021 que se debe reportar en el 2022 también debería reportarse si hay operaciones de comparte relacionadas compras ventas servicios regalías intereses lo que fuere hay que revisar eso y cumplir correcto o sea la empresa ya está vinculada en obligaciones de acuerdo a su razón social indistintamente de que haya sido adquirida por una por unos nuevos si ya luego hay que ver si en ese acuerdo de compra se pactó algo de si surgían riesgos fiscales a posterior y si si había algún mundo en scroll pero eso son problemas contractuales eso no es con el fisco correcto muchísimas gracias licenciado Rivera entonces con eso damos concluida la presentación relacionada a los pilares del G20 y del G20